Música Nos encontramos en una obra del tren de alta velocidad en el País Vasco. UMA está colaborando en diferentes proyectos del tren de alta velocidad. Se trata del viaducto de descarga, un viaducto de unos 500 metros de longitud. Por el que luego estructurarán los trenes y con los 14 metros de ancho que tiene el tablero, será de dos vías. Se adjudicó a UMA porque al final era una obra un poco compleja. No se podía utilizar la autocimbra, entonces la única forma que veíamos era la sombra corticada, porque hay vanos muy largos, hay vanos de 70 metros. Y entonces se optó por ellos porque tenían una gran variedad de soluciones y fue la que mejor nos encajó. Debido a la situación de la obra, río, carretera, estamos encajonados en una zona bastante compleja y también hemos tenido que montar un pórtico de protección para la carretera. El orden de magnitud del material que estamos utilizando aquí ronda las 2.400 toneladas de material en cimbra, en encofrado y en celosías. En este momento estamos sacando las celosías H33 debajo del tablero, para lo cual utilizamos un sistema de ripado eléctrico con cabrestantes. Le dan una seguridad mayor a la maniobra y bastante agilidad. Esta obra tenía unos condicionantes un poco especiales en cuanto a plazo, entonces surgía el tema de ejecutarlo cuanto antes. Y también se optó por eso, porque UMA podía responder ante esos plazos para poder terminar el viaducto. Hemos optimizado las celosías con el fin de reutilizar todas en todos los vanos. Esto nos permite, con el mismo material, desde el inicio de la obra hasta el final, hagamos toda la obra. Una de las ventajas que tienen nuestros productos es que la seguridad está integrada dentro del propio sistema. En este caso las celosías ya llevan sus plataformas interiores y sus barandillas, los encofrados, todos llevan sus plataformas y sus barandillas también, y la cimbra igual. UMA es una empresa con una calidad de ejecución y de materiales muy buena de cara a ejecutar este tipo de obras y con un equipo técnico que afina las obras que ejecutan. Cuanto a la parte que me afecta al tema de obra civil, que es lo que estamos trabajando en esta zona. UMA es una empresa con un equipo que alcantariza algún tipo de obras que desempeñan. UMA es una empresa con un equipo que aún se va a ayudar a la población que también afecta al tema de obras que los bancos ya tienen sus comandos. UMA ESCASIÓN UMA ESCASIÓN